Hola, buenos días. Tenemos una bomba en la ganicería a Villafuerte y pretendemos hacer explotar la bomba o una explosión. Tenemos secuestrada a su hija. Como no nos pague en 24 horas una cantidad de dinero de un abrazo, le partimos la cabeza a su hijo y la bomba será explotada, lógicamente. Muy buenas noches a todos, españoles. Y muy buena suerte.